Música Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Bien, esta Eucaristía la ofrecemos por todos los que nos están acompañando desde sus respectivos lugares. Por las familias, recordemos en este mes de la familia, pedir gracias especiales de fortalecimiento y bendiciones muy particulares para cada hogar. Ofrecemos también por el eterno descanso de Arturo Liriano, Anthony Mañón, Concepción Altagracia Mon Negro, Isaías Morel, evangelista, diácono Enrique Montes de Oca, Cristina Aquino, Juan de Jesús Gómez, Gabino Corporán y las benditas almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, piedad, oh, Señor, piedad, tú sabes mis culpas, oh, Señor, piedad. Oh, Señor, piedad, oh, Cristo, piedad, oh, Cristo, piedad, tú sabes mis culpas, oh, Cristo, piedad. Oh, Señor, piedad, oh, Señor, piedad, tú sabes mis culpas, oh, Señor, piedad. Oh, Señor, piedad, oh, 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 piedad. Oh, piedad, 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 oh, piedad. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que, bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabe toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con Tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no la abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de Tu aliento? ¿A dónde escaparé de Tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás Tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará Tu izquierda, me agarrará Tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, 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 Aleluya. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor dijo, Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, Arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden acomodarse. Bien, vemos en esta liturgia sobresalen varios aspectos tan maravillosos para considerar. Uno de los cuales quiero resaltar y es el que el Espíritu de sabiduría, bien sabemos el don de sabiduría, uno de los dones del Espíritu Santo, el mayor entre ellos, nos invita ya desde esta primera lectura actuar con sencillez de corazón y también buscarlo al Señor con sencillez de corazón. Esto es algo muy característico de las almas que son inocentes. Y ahí vemos cómo encaja con el Evangelio cuando nuestro Señor defiende la inocencia al decir al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y le arrojasen al mar. Tened cuidado. Esto lo dice nuestro Señor. ¿Por qué? Primero que todo porque quiere preservar nuestro Señor la inocencia de nuestras almas y la inocencia de todos los seres. Aquí dice al que escandaliza a uno de estos pequeños, claro, está cuidando la inocencia de los niños, pero no solamente se refiere a los niños por su tierna edad, se refiere a todos los que están bajo nuestra protección, bajo nuestro cuidado, aquellos que de alguna manera nosotros también tenemos que orientar, tenemos que guiar. Entonces, el profesor, la profesora con sus alumnos, el empleador con sus empleados, el padre con sus hijos, así en todos los grados que encontramos en la sociedad tan diversificados, siempre hay personas que están con responsabilidad de otros ante Dios y por tanto debemos de cuidar muchísimo eso, de dar el buen ejemplo, porque ustedes saben que en el mundo hoy en día lastimosamente lo que se ve campeando por muchos lugares son los malos ejemplos, que son lo que viene a ser considerado aquí como el escándalo, ese pecado que es cometido en público, lo que es conocido de manera notoria, pues es un pecado que escandaliza a otros. ¿Por qué escandaliza? Porque también los lleva a ofender a Dios. ¿Y qué es lo que le hace falta al mundo hoy en día? Justamente lo contrario, que haya testimonio de la vida de santidad, de la práctica de la virtud. Y por eso es tan importante que nosotros pidamos el don de sabiduría y pidamos, ya para concluir esta homilía, pidamos lo que estábamos repitiendo en el Salmo, guíame Señor por el camino eterno. Señor, tú me sondeas, me conoces, eres el que conoce todos los corazones, el fondo de todas nuestras intenciones. Pues entonces, pidámosle con mucha confianza a nuestro Señor que aunque tengamos sinuosidades a lo largo de nuestra vida, hayamos tenido momentos de flaqueza, que nosotros tomemos su camino de sabiduría, defendiendo todas las virtudes, la inocencia, la pureza de corazón, y de esa manera no demos jamás escándalo, sino que al contrario, seamos ejemplo para todos, seamos luz de la tierra, sal de la tierra y luz del mundo. Ave María Purísima. A Dios, que nos invita a poner en él nuestra confianza, oremos diciendo. Para que los cristianos firmes en Jesucristo, ayudemos a nuestra humanidad que sufre cambios profundos y acelerados, a no caer en la indiferencia, a no esclavizarse con los bienes materiales, y a eliminar la superficialidad y la tibieza. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que rigen el gobierno de los pueblos, amen la justicia, promuevan las leyes que respeten la dignidad de la persona y el derecho a la vida, y trabajen por la paz entre los pueblos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se abran a la verdad y cambien de vida los que son los que con sus costumbres disipadas o corruptas escandalizan a sus hermanos, y para que, obrando con humildad, según el Evangelio, reparen el daño causado. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, ó Padre Santo, las preces que te hemos dirigido y escúchalas benignamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Gracias al sol y al labrador En el altar florecen hoy Las espigas, los racimos Que presentamos a Dios Lo que sembré con mi dolor Lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofendas Que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que alcancemos, con piadoso afecto, lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo El que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar Por Jesucristo, tu Hijo amado Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso, con los ángeles y con todos los santos Proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh Señor, oh sana Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre, Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Venga, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así, con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu Espíritu Daos fraternalmente la paz Cordero tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros y danos la paz Cordero tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros y danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo me guarde Para la vida eterna Encontrarte ha sido mi mayor acierto Seguirte ha sido mi mejor elección Escuchar tus palabras, mi angelica al concierto Encontrarte ha sido mi mejor acierto Practicarlas con gozo es la perfecta oración Escuchar tus palabras, mi angelica al concierto Practicarlas con gozo es la perfecta oración Señor, mi angelica al concierto Señor, yo no te cambio Señor, yo no te cambio Te doy gracias Jesús por lo que soy Nadie me ha dado tanto como tú Me has rebosado el vaso del amor ¿A dónde iré? ¿Quién le dará respuestas a mi fe? ¿Dónde encontrar quien pueda dar felicidad por siempre y mucho más? ¿A dónde encontrar quien pueda dar felicidad por siempre y mucho más? Y ahora sí Jesús, espero tu llamada ¿Qué puedo hacer fuera de ti, Señor? Ya lo intenté y no encontré nada ¿A dónde iré? ¿Con quién iré? ¿Quién le dará respuestas a mi fe? ¿Dónde encontrar quien pueda dar felicidad por siempre y mucho más? ¿A dónde iré? ¿Con quién iré? ¿Quién le dará respuestas a mi fe? ¿Dónde encontrar quien pueda dar felicidad por siempre y mucho más? ¿A dónde iré? ¿Con quién iré? ¿Quién le dará respuestas a mi fe? ¿Dónde encontrar quien pueda dar felicidad por siempre y mucho más? ¿A dónde encontrar quien pueda dar felicidad por siempre y mucho más? Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo. Pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia para que, mediante la acción de tu Espíritu, permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Vemos gracias, Señor. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina